En el capítulo 2 del libro del Génesis encontramos la historia de el paraíso. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo porque el Señor Dios no había enviado lluvia a la tierra, ni había hombre que cultivase el campo y sacase un manantial de la tierra para regar la superficie del campo. Entonces el Señor Dios moldeó al hombre con arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia el oriente, y colocó en él al hombre que había moldeado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además hizo brotar el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín y después se dividía en cuatro brazos. El primero se llamaba Pizón y rodea todo el territorio de Jabilá donde hay oro. El oro de esa región es de calidad. Y también hay allí Ambar y Dónice. El segundo río se llama Guijón y rodea toda la Nubia. El tercero se llama Tigris y recorre el este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios mandó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas porque el día en que comas de él quedará sujeto a la muerte. El Señor Dios se dijo No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaba el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las fieras salvajes, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y el hombre se durmió. Luego le sacó una costilla y llenó con carne el lugar vacío. De la costilla que le había sacado el hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque la han sacado del hombre. Por eso el hombre abandona padre y madre y se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Los dos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no sentían vergüenza.